¡Llegó! ¡Llegó esta mañana, Mane Suet, por supuesto! Habló aquí en SQP, habló de todo y atención, también le manda un recado a su ex, a Felipe Bravo. Conversamos con Mane Suet, su extraña llegada de vuelta a nuestro país. La tenemos aquí, en SQP, póngale. Mane, ¿cómo está? La veníamos a esperar, bien, bien. Hoy hace frío acá. Hace mucho frío, me imagino que en el mismo clima de allá de allá. Usted siempre un paso adelante, ¿eh? Felicito. ¿Y Mane? Nos enteramos de que finalmente llegabas, sorpresivo para nosotros, estábamos grabando la teleserie. Todavía no empiezo a grabar. Ah, todavía no. No, ahora cuando vuelva empiezo a grabar. O sea, estaba ahí preparando tu papel. Sí, paseando. Conociendo el lugar. Conociendo. Hola, ¿cómo está ahí? DTBN me viene a buscar, ¿eh? Conociendo, por lo menos. Sí, mi hijo en el colegio, porque finalmente... Finalmente no es solamente ir a grabar a otra parte, sino que es cambiarse de casa. En mi caso. Y después con Guagua, con todo. Y las grabaciones empezaron hace rato. Lo que pasa es que a mí me hicieron un cambio en el personaje, entonces mi personaje empieza a grabar. Ahora cuando yo vuelva. Vengo a hacer una pellita y me voy. Entonces mismo te quería preguntar, porque se hablaba de un papel protagónico para ti, sin embargo después se habló de un papel un tanto más secundario. No, no, nunca fue protagónico. De hecho, por eso yo lo acepté. Porque yo vengo de hacer dos teleseries antes y siempre fue requerimiento mío pedir, yo acepto, pero un secundario. Porque otro, así no voy a conocer nunca a mi hijo. Ah, ya, pero igual hubo un cambio de papel, un cambio... Hubo un cambio de personaje, con la misma participación. ¿Y a qué se vivió ese cambio? A los tiempos, los tiempos. Ellos venían grabando ya hace un mes antes que yo llegara. Y necesitaban que ese personaje se metiera al tiro en la historia. ¡Ese Cooper! Y yo venía recién llegando, no había cómo, para mí no era cómo armar un personaje de aquí a mañana, menos con una guagua, que tengo que organizarle su colegio, sus cosas. Y nada, todo bien, menos mal había otra opción de personaje, y si no yo creo que de todas maneras lo hubiéramos solucionado de alguna manera. Porque también en tu ausencia se habló de un divismo por parte tuyo, allá que te habrían cambiado las condiciones, que finalmente te habían dicho que se grababa de lunes a viernes, pero allá te entraste que se grababa también los sábados. No, siempre hemos sabido que se graba los sábados. La verdad es que ellos tienen un sistema de grabación que para nosotros, más que es antiguo. Nosotros trabajábamos así como en el 2004. Es bien extenso la jornada de trabajo, y viven bien el día a día. Es poco lo que pueden programar, un poco por el clima. Estaba bien provechoso, como dices. Sí, súper provechoso. Así que no, lo del divismo, no sé, ¿de qué abuelita habría salido? No sé, no sé, esa compucha no me la sé. Oye, ¿traste que salió alguien en tu defensa en relación a esto del divismo? Felipe Brown habló finalmente y la apoyó finalmente. No, es maravillosa. Es lo que parece que perdía el protagónico en la telecleria que estaba en Miami. Mira, todo lo que digan, ustedes, o sea, de hecho no tengo ninguna información, pero todo lo que digan seguro es mentira. Porque ustedes se basan en puras cosas divas. Dicen que es un poco diva, ¿tú ves que eso? Son puras copuchas que dice todo el mundo y son tonteras. Bien me parece, pues. ¿Sí? Bien me parece que se pongan los pantalones. Se puso en la buena con la farándula. Gracias. Al parecer serías... Ya, gracias. Al parecer serías tú la razón por la cual se puso en la buena. Así, ¿ah? Bueno, me parece bien. Me parece bien que se pongan los pantalones y me defiendan. Está bien. Oye, ¿y a cuándo volverías a grabar? No me graben a mi cabro, sí, ya, ya, bacán. ¿Y a cuándo volverías a grabar? Ahora vengo seis días a una pega y me vuelvo al tiro a grabar. Me están esperando. ¿Algún pensé para aquellos que te trataron de diva, de que habrías exigido algunas cosas? Ninguno, ninguno. No me gusta tanto aclarar los malos entendidos. Siento que los hechos hablan por sí solos y claro que suena mucho más interesante la historia si la diva quería un cabello rubio largo. Un mensaje para Felipe finalmente que alza la voz. No, gracias nomás. Ahí por interno le voy a dar un mensaje. Que estén bien. Muy bien, excelente nota de que se habla de la cena de nuestro periodista esta mañana porque llegó Manasur, que es el lugar de nuestra invitada, María José Castro. Bienvenida a María José y también Carla Pulo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, todo bien. Muy bien, a ver, Juan Pablo, cuéntanos acerca de esta visita. Seis días. Intespectiva. Exactamente. Seis días va a estar acá en Chile María Elena Suet porque además tiene un viaje programado entiendo a Buenos Aires durante las próximas horas porque esta peguita que ella habla al parecer sería allá. Luego ella regresa justamente a los Estados Unidos y el 15 de noviembre se espera que todos los actores de esta teleserie de Estados Unidos, incluyendo a Jorge Zabaleta y Mane Suet, lleguen a Chile para grabar algunas escenas acá. Ella descarta completamente algún tipo de posibilidad de divismo de su parte. A ver, el papel que ella iba a realizar justamente era la pareja de Tiago Correa, que si bien era un papel importante dentro de la teleserie, que por algún tipo de tiempo no pudieron llegar a un acuerdo y por eso le cambiaron a un papel un poquito más secundario, entre comillas, pero que necesita la misma cantidad de horas. Así que eso es un poquito lo que ella quiso aclarar. No hubo problemas ni con las pelucas, ni porque quería ponerse rubia, morena, eso es completamente falso. También los horarios de grabación, ella estaba al tanto porque en Televisión Nacional y en esta conversación que tuvo con la gente de Telemundo también se lo habían argumentado de que era de lunes a sábado. Muy bien, justamente Andrés, ella habló con una claridad increíble, ¿no? Y tranquilidad. Yo le traigo todo el rato a Mane Suet lo que acaba de decir. Además, ella muy amablemente recibiendo el micrófono del periódico. Así que yo creo que ahí ella da cuenta, primero, de que está con absoluta certeza y absoluta tranquilidad de que está haciendo bien su trabajo y echa por tierra todos los rumores que había en su contra. Pero ¿qué más veo yo acá? Yo creo que Mane Suet, y lo dije al principio, yo creo que Mane Suet inicia su camino de retirada de TVN. Yo creo que efectivamente ella está ya aburrida de trabajar en TVN y al parecer hay ofertas, no solo del Canal 13, sino también de Mega. Es decir, su ex jefa, quien la convenció para llevarla a TVN, al parecer también nuevamente está moviendo los hilos para que Mane Suet sea protagonista en una próxima teleserie del Canal 13.